¿Cómo te contesto? Mira, en la sociedad de hoy, ustedes le aplauden al hipócrita, al mentiroso. Son los que ustedes le aplauden. Si alguien va con la verdad por delante, dicen que habla miércoles, son alérgicos a la verdad. Que yo recuerde en ningún momento, dije Carlitos Zamora puede pasar aquí por el perfil de Nelson y déjeme su opinión, en ningún momento. Que yo recuerde, no. Pero sos uno más de los que está podrido por dentro. Por cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Le guste o no, esté de acuerdo o no, así es.